¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, me presento, mi nombre es Camila, mucho gusto. En el video de hoy les traigo una, no es una, sí, es una receta, es un aliño o un adobo para carnes y pollo. Entonces, antes de decirles cómo lo vamos a preparar, los invito a que se suscriban, a que le dan like, a que compartan el video si les gusta y dicho esto, vamos a empezar. Bueno chicos, los ingredientes que necesitamos son los siguientes, un poquito de cilantro, cebolla, ajo, sazonador, esto también pues normalmente tiene color, entonces ahí ya estaría el color, un poquito de curry y cúrcuma, aquí están mezclados los dos, vamos a necesitar especias, orégano, laurel y tomillo, estas están secas, entonces se las voy a agregar al final, pero después de haberlo procesado, pero si ustedes tienen fresca, le echan un poquito de todo, por ejemplo una hojita de laurel, unos dos palitos de orégano y pues una hojita de tomillo. Entonces, y también le vamos a agregar un poquito de pimienta, sal, salsa negra, vamos a necesitar tres cuartos de agua y dos, tres cucharaditas de aceite de oliva. ¡Gracias! Listo chicos, ya quedó bien licuado, ahora lo que vamos a hacer es encontrar un recipiente de vidrio, yo tengo este tarro y este es de 400 gramos, entonces esta es la cantidad que salió y aquí es donde le vamos a echar ahorita las especias. Entonces aquí le echamos un poquito de las especias que tenemos y lo que vamos a hacer es mezclar, mezclamos bien porque me gusta que tenga así enteritas pedazos de especias y aquí ya nos queda el aliño. Bueno chicos, y así de fácil obtenemos un adobo o un aliño para carnes, esto lo podemos usar tanto para carne como para pollo, pues la idea es que lo mantengamos refrigerado en la nevera y con el aceite que le echamos se va a conservar un poquito más. Espero que les haya gustado el video, recuerden suscribirse, darle like y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!